a conciliar el sueño así que te voy a hablar a ti directamente y a todos los desvelados que les cuesta trabajo con conciliar el sueño una de las herramientas más 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 importantes para poder conciliar el sueño es utilizar la rutina en la constancia la determinación la disciplina donde pongas la alarma a las 10 o a las 9 y media empiezas esa a desconectar empiezas a desconectar este cables en la cabeza empiezas a desconectarte del mundo te lavas los dientes siempre la rutina pase lo que pase sin importar qué interesante esté la situación en facebook o con la familia o con todo es desconectarse y mandar todos a chiflar a juárez así pero una vez que ya mandaste todos a chiflar a juárez y de que estás acostadita en tu cama y de que empiezas a decir ok me quiero dormir estoy cansada estoy cansada y me quiero dormir y la mente bueno hay unas unas reglas no reglas sino procedimientos procedimientos hay otra palabra pero hay algo que yo hago muy seguido cuando no puedo dormir para ayudarme a callar la mente ahorita vamos quiero compartirles esto porque un beso mira todos todas mis desveladas están apuntando pues mira entonces vamos a hacer ejercicios para ayudarte a conciliar el sueño y lo primero es que te relajes largo y profundo con la panzota yo también te amo con todo mi corazón grande y preciosa a ver tú más uno más entonces vamos voy a hacer parte de mi rutina los voy a dedicar a ustedes para ayudarlos a conciliar el sueño así que se vayan así como que me estén viendo así como que hagan bien dormidas ok entonces ya estás en la cama ya estás este ya estás conciliando el sueño ya estás preparándote y lo importante es la respiración increíble ya sé que doy una lata terrible con eso de la respiración pero es empezar a respirar largo y profundo pero no es respirar acá arriba es respirar acá abajo la panza y en cada respiración esto es como una parte una rutina de ejercicios cada respiración te relajas un poquito más y empiezas desde las patas o desde las uñas o desde la mugre de las uñas o más allá de las mugres de las uñas y empiezas a relajar poquito a poquito empiezas las uñas la ruta de los dedos de los de los pies y luego dices relajo el nudito del dedo gordo y luego voy a relajar esto y luego voy a relajar el talón voy a relajar esto y siento y empiezas a relajarte eso es para relajar el cuerpo pero hay una rutina para relajar la mente que me ha funcionado que siempre indudablemente que tenía insomnio que no podía dormir funcionaba como magia y eso es visualización yo estaba dormido y estaba en los nervios total y en la paranoia y en la paranoia y en el no poder dormir y en el estar pensando y el y el no poder desconectar y si empezaban a respirar pero yo empezaba a visualizar que empezaba a cerrar cortinas es como cortinas de negocios así cortinas en mi mente y eso es un poder de visualización muy fuerte porque pasaba que llegaba aquí empezaba con la primera y me iba a lo largo de pero me pasaba que cuando empezaba con la primera para la segunda ya estaba pensando en camotes o estaba pensando en lo que me pasó esta tarde y bueno pues volví a empezar empezaba con la cortina del frente y empezaba muchas veces llegaba hasta acá y otra vez la mente me daba me daba cuerda y se ponía a pensar en ya te imaginarás no y otra vez y volver a empezar y volver a empezar empiezas a visualizar pero la visualización tiene que ser tan fuerte que te imaginas y casi casi puedes ver cómo se empieza a oscurecer la mente cómo se empieza a oscurecer por dentro o sea visualizas ese ese como como cierras la cortina y de alguna forma nuestra mente es tan poderosa que realmente sientes como si cerraras una cortina y empiezas a ver más oscuro por dentro cuando tienes los ojos cerrados ahora cuando empiezas por acá y empiezas a cruzar la mitad de tu mente y empiezas a ver cómo está más oscuro más oscuro a mí te lo juro me llegaba un momento que antes de llegar de regreso ya estaba dormido pero si requiere mucho ejercicio de de visualización así que si estás en la camita si ya estás compullada si ya estás lista para dormir vamos a hacer el ejercicio tú estás relajada o relajado y estás lista para para la camita ya rezaste le hiciste tus oraciones y dice papá dios muchas gracias por este día te quiero mucho este por favor cuida a toda mi familia cuida a mi mami y mi papi a mis primos y mis hermanos bla 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 y este por favor este cuál es el 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 de los sueños el arcángel Gabriel tú haces saber eso Nancy el arcángel Gabriel creo que es el de los sueños el que le dices es ese porque es el de los mensajes es el mensajero no es cierto es el mensajero entonces este es otra cosa que también hacía le pedía a los arcángeles al arcángel Gabriel que me cuidara mi sueño y que me ayudara a recordar mi sueño al día siguiente porque yo soy muy de soñar entonces me gustaba me gusta recordar mis sueños empezaba a respirar me relajaba físicamente entonces hacía ahora hago los ejercicios de empezar a relajar los pies empiezo a relajar las piernas las rodillas relajo las caderas relajo el torso siento la respiración larga y profunda ya estoy aguadito 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 y lo único que me hace falta es relajar la mente y ya estoy en ese espacio ya no me puedo ni mover entonces bueno es hora de relajar la mente empiezas voy a bajar las cortinas como cerrar el negocio voy a cerrar el negocio ok chicos ahí nos vemos mañana apagan las luces empiezas con las cortinas yo normalmente tenía tres era como las las manecillas del reloj tenía empezaba con las doce una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y para las doce ya estaba ya estaba dormido ahora esta técnica me funcionaba era tan fuerte era tan poderosa que la podía utilizar aún estuviera hasta el copete de todas las drogas que te mantienen despiertos por días eso hace muchos años te lo voy a asegurar o sea ya hace mucho que no me meto o sea lo que más me meto es este agua con limón pero pero hubo un tiempo en mi vida hace como quince años que si me metía de todo de todo de todo de todo de todo lo que termina en INA menos heroína eso si nunca me metí pero lo que es cocaína ketamina este que otra INA pues yo no sé que otras INA pero unas unas INAs muy fuertes y la verdad me quedaba así como que y no podía dormir y gente se tiene que tomar volumes se tiene que tomar tranquilizantes de caballo para poder dormir y yo facilito empezaba con esos esas respiraciones porque a veces que no tienes ni dinero son las ocho de la mañana no puedes ir a comprar más vino o más alcohol ya el el drug dealer el que te vende las drogas ya se fue a dormir o está o está en otra parte y yo decía Eduardo te tienes que tranquilizar porque si no aquí te vas a cortar las venas literal entonces tenía que acostarme en todo el así el el la locura y y en esa locura tenía que aprender a relajarme y a de alguna forma desconectar la mente y fue cuando aprendí a hacer esto de él de las cortinas pero lo importante era la visualización a poner todo toda mi mente toda mi mi intención a a a desconectar a desconectar a desconectar tal vez las primeras veces te cueste trabajo y no pases de las tres de la tarde o las tres del reloj cuando ya estás pensando en que Chuchita la bolsearon y regresas y y vuelves a bajar y vas a ver que poquito a poquito va a ser a mí lo que me llamaba mucho la atención era la visualización ver como con mi mente podía realmente cerrar la cortina era así como que muy increíble la verdad eso me hacía me llenaba de emoción o sea no de emoción porque entonces me despertaba pero me sorprendía de mí mismo el poder de la de la mente es increíble así que inténtalo inténtalo la próxima vez les mando mi amor si estás a punto de dormirte duérmete duérmete apágame apágame te mando todo mi amor todo 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 mi amor si quieres hacer estos ejercicios nos vemos en la mañana cuando despiertes aquí voy a estar prueba estos ejercicios tanto el de relajar tu cuerpo pedacito por pedacito imagínate que le das amor y le das un besito a tus a tus pies gordos a los pies a los dedos de los pies duérmete chaparritos duérmete y luego le das un un besito a tus talones a dormir ya ya estuvo bien ya me ya me llevaste por todas partes hoy duérmete y luego a a la pantorrilla ay ve pantorrillas ya a dormir así con ese sentimiento de de chaparritos vamos a dormirnos porque ya estamos muy cansados empiezas en ese proceso sola ya con eso ya estás con las luces apagadas y ya estás en pijama ya estás adentro de tu cama y ya estás listas para dormir y el teléfono está apagado o sea nada de que lo voy a dejar prendido por si acaso me ponen un like ni madres apagas el teléfono lo apagas lo pones en modo avión o o lo apagas de plano y definitivamente definitivamente no dejas que te entre ni una sola pinche notificación nada nada cero cero ok vas a hacer tus tus ejercicios y haces tus rezos y este las gracias por este nuevo día y empiezas a relajar tu cuerpo posiblemente ya para eso ya antes de que llegues acá arriba ya estás dormida porque seguramente estás cansada atrasada traes cansancio atrasado entonces seguramente cuando empiezas a relajarte te vas a dormir de volada y si no si llegas a la cabeza y todavía no estás dormida o dormido entonces empiezas a cerrar cortinas y ahí sí te aseguro que te duermes pero ponle todas las ganas a visualizar a visualizar a visualizar visualizar esas cortinas que se cierran imagínate la oscuridad si tienes miedo a la oscuridad enviamos un mensaje porque lo tenemos que trabajar hay que hacer tu tapilini si tienes miedo a la oscuridad tal vez es muy difícil que tengas sueque que puedas dormirte porque seguramente si le tienes miedo a la oscuridad seguramente también le tienes mucho miedo a la muerte y esos son miedos que hay que trabajar no hay que ignorar porque esos miedos te mantienen despierto y esos miedos son de los que pueden hacer te pueden hacer la vida muy difícil así que si tienes miedo a la oscuridad envíame un mensaje ok y y lo platicamos anyway apaga el teléfono si estás a punto de dormir ha sido un placer te mando todo mi amor voy a empezar a hacer mis ejercicios y no quiero que en lo me cae que voy y te jalo las patas así que apaga el teléfono ha sido un placer Marisa quien esté los les mando un besotote duérmanse tranquilos es hora de descansar y nos vemos mañana ok hasta mañana si Dios quiere que descansen bien llegó la hora de de acostarse y soñar también ok entonces con esto nos despedimos gracias por tu compañía y dormir